¡Hola a todos! Hoy vamos a contar cómo se juega a Dani de Phil Vizcarro. Un juego recomendado a partir de 16 años, de 3 a 8 jugadores y de una duración aproximada de 30 minutos. Dani es un juego de roles ocultos y por eso el objetivo del juego depende de quién seas. Si eres Dani, tendrás que confundir a las voces tres veces o terminar con el mazo de ideas para ir al giro final e intentar que no te descubran. Y si eres una de las voces, tendrás que acertar seis ideas. Preparación. Separa las cartas de recuerdo, idea, personalidad y elección. Mezcla las cartas de recuerdo, coge 30 y guarda las demás en la caja. Después deja el montón restante al alcance de todos los jugadores. Mézclalas de idea y déjalas al lado del montón de recuerdo. Se juega con una cantidad de cartas de personalidad igual al número de jugadores. Una será la carta de Dani y las demás, las cartas de las voces. Devuelve el resto a la caja. Reparte una a cada jugador, que la mira en secreto sin enseñarla a nadie. Por último, mezcla las cartas de elección y déjalas al lado de los otros dos montones. Turno del jugador. El jugador que más hable sobre sí mismo comenzará la ronda como personalidad activa. Tendrá que hacer las siguientes fases. Prepararse. Concentrarse. Crear. Debate entre las demás personalidades. La personalidad decisiva tiene la última palabra. Descubrimiento de la carta de elección. Para prepararse, la personalidad activa da la vuelta a la primera carta de idea y lee en voz alta los cinco conceptos escritos en ella. La carta se deja boca arriba para que todos la vean. A continuación, roba una carta de elección al azar. La ve y se la pone boca abajo a su lado. Y por último, roba siete cartas de recuerdo y las añade a su mano sin enseñárselas a nadie. Para concentrarse, tiene que elegir las cartas de recuerdo que considere. Para tratar de transmitir el concepto de la carta de idea que le haya tocado representar. Las que no use vuelven al montón de cartas de recuerdo. Para crear, coloca sobre la mesa las cartas de recuerdo elegidas para la representación. Dicha representación es libre. Las cartas pueden ponerse superpuestas, apiladas, boca abajo o como dicte la creatividad del jugador. Al terminar la representación, la deja sobre la mesa. Nadie puede tocarla. Después se produce un debate entre las demás personalidades para intentar averiguar cuál de los cinco conceptos de la carta de idea es el representado en la composición creada por la personalidad activa. En este debate, la personalidad activa no podrá participar ni comunicarse de ninguna manera. El jugador que está a la derecha de la personalidad activa es la personalidad decisiva y tiene la última palabra a la hora de decidir. Incluso si todos los demás opinan distinto. Cuando la personalidad decisiva, tras el debate, diga el concepto que cree que corresponde a la carta de idea, se descubre la carta de elección, que dirá qué concepto era el que la personalidad activa creo. Si la respuesta es correcta, gira la carta con el icono del equipo de las voces hacia arriba, punto para ellas. Si es incorrecta, gira con la palabra Dani hacia arriba, punto para el jugador que sea Dani. Después prepara una nueva ronda devolviendo las cartas de recuerdo usadas para crear la representación a la caja y mezclando de nuevo las cartas del montón de recuerdos que queden. La mente de Dani se va quedando sin recuerdos. La nueva personalidad activa es el jugador que está a la izquierda de la anterior personalidad activa. Fin de partida. La partida puede terminar de tres maneras. Si los jugadores aciertan seis creaciones, las voces se apoderan de Dani y ganan la partida inmediatamente. Pero si quedan menos de siete cartas en el montón de cartas de recuerdos o si los jugadores fallan y no adivinan tres creaciones, se produce el giro final y el jugador que hace de Dani tiene ahora la posibilidad de ganar si no le descubren. El giro final. Llegados a este punto, los jugadores debaten quién creen que es Dani. Tras deliberarlo, se realiza una votación simultánea. Tras una cuenta atrás de tres, cada jugador señala al jugador que cree que es Dani. El jugador con más votos enseña su carta de personalidad. Si es Dani, ganan las voces. Si es una de las voces, gana Dani. Si se produjera un empate entre dos o más jugadores, los demás no votados enseñan sus cartas de personalidad. Gana Dani si no está entre los empatados. Si Dani está entre los empatados, se vota de nuevo pero solo entre las personalidades empatadas. Si vuelve a haber empate, gana Dani. Y hasta aquí la guía de cómo se juega Dani, un original juego de debate e imaginación de roles ocultos.